Música Fuimos mar, Fuimos mar, pero de verdad, o sea, aquí justamente en Monterrey estaba inundado de especies de cualquier tipo que se podía imaginar, es más, ni siquiera nos imaginamos las especies de peces que vivían en este pedacito del planeta, ya era planeta, todavía no era Norteamérica así como nos la imaginamos. Estamos absolutamente en vivo, bienvenidos, gracias por acompañarnos, esto es Taller Abierto, una ventana al arte, la cultura y, por qué no, a la inteligencia, a la curiosidad que tenemos desde pequeñitos hasta que nos morimos. Estamos desde el MUNE, desde el Museo del Noreste y me da muchísimo gusto saludar a Alberto Blanco. ¿Cómo estás Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Saluda a la gente que nos está viendo en China, Japón. Gracias a todo el auditorio. Además nos están viendo en el siglo 44, gracias a la tecnología. Exacto, como decimos, ¿no? En el infinito y más allá. Alberto Blanco es doctor en geología por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Ciencias de la Tierra. Así es, y con una estancia prolongada de cuatro años en la Universidad de Karlsruhe por una beca sandwich que hicimos con el programa del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Entonces era una estancia relativamente larga ya, allá se hizo todo el trabajo y luego ya solamente regresé, escribí y a titularse. ¿Es cierto que el centro de la tierra es el infierno? ¿Que allá está el diablo y sus secuaces picándoles con un trinche a los malos? Queda corto, la verdad queda corto. No, no, el centro de la tierra es muy interesante, tiene unas dinámicas muy interesantes, lo que es el núcleo, por decirlo así. Y pues se cree que el núcleo externo es el responsable de lo que es el campo magnético terrestre, que es lo que al final nos salva de otras tantas cosas como tormentas solares y todo esto. Pero sí, la dinámica terrestre, no nada más del núcleo, sino de todas las capas, son las que nos han permitido tener esta evolución de corteza y tener esta evolución de la geografía del mundo. Nos sentamos aquí, Alberto Blanco nos va a platicar de esta maravillosa exposición de verdad, lo digo muchas veces, así es que de repente ni yo me sueno muy en serio, pero esta exposición es histórica, así con mayúsculas todas, es una exposición maravillosa, que es justo que vengan todos los niños de Nuevo León a verla, a aprender, a admirarla, porque es de una belleza inconmensurable, además de que nos pone en el contexto del tiempo, Alberto, ¿verdad? Sí, sobre todo, lo dijiste perfecto, nos pone en ese contexto del tiempo y sobre todo a los niños, a los niños son los que de repente empiezan a ver los cambios que ha tenido nuestro planeta, a veces se los cuentan en clases, pero cuando vienen a un lugar y de repente encuentran en una zona peces, en donde ahora es desierto, o por ejemplo, si vamos al Cerro de las Mitras, al Cerro de la Silla, y vemos que hay rocas que pertenecieron a la recife más grande que ha existido en la historia del planeta, entonces es como que hay un shock, ¿no? Diciendo, bueno, pues aquí estamos en el desierto, aquí… Nuestro Cerro de la Silla estaba cubierto por el agua. Pues más bien no existía el Cerro de la Silla. No existía. No existía, sino después ya con los movimientos de placas, de esta dinámica que te contaba, dinámica interna, se van formando entonces los cerros. Y sí, o sea, Cerro de la Silla y por aquí mismo pasaba el arrecife más grande que ha existido en la historia del mundo. Alberto, yo estoy muy emocionado, vente para acá, porque mi camarógrafo ya está ansioso por tomar estas placas, estas fotos, estas maravillas. No sé de qué preguntarte primero. Yo creo que lo más pertinente es que me digas cómo se forma un fósil. A ver, uno más bonito, compadre. A ver, de perdido este pelón, ¿qué te parece? O el que tú quieras, Alberto. No, pues de hecho todos estos tienen más o menos el mismo patrón de formación. Sí. Es excelente porque aquí entramos a un proceso que se llama proceso de fosilización, pero es una serie de procesos, una serie de pasos, que es bien interesante, que empieza desde la muerte del organismo o desde que el organismo produce algo. Imagínate. Agarra el micrófono, Alberto, y tú vas repitiendo lo que yo digo. Mira, Roberto, ¿qué te parece? Mira, yo soy un pez, tú le vas a decir a la gente qué va pasando. Yo ando en el mar, ¿verdad? Ajá. Ando en el mar y ¡crack! me muero. Entonces, caigo y luego explícame. Bueno, puede pasar varias cosas, ¿no? Puede pasar que el pez caiga inmediatamente o que el pez flote durante muchos días a lo largo del mar. O sea, a veces depende, o sea, parece cosa de risa, pero depende si comió, qué trae en la vejiga natatoria, si comió y está procesando gases. Pero se queda entonces en el suelo, en el fondo. Imagínate, muere y el pez puede flotar, puede flotar por días, se infla y luego llegan otros carroñeros y se lo empiezan a comer o bien puede caer inmediatamente. Muchos de ellos cayeron, pero si te fijas, el de aquí abajo tenemos todas las vértebras bien, en buena posición y ves arriba, están desarticuladas. Entonces, o por ejemplo, podemos ver algunos que tienes incluso el cráneo totalmente desarticulado. Pero para que nos muestres así, uno bonito, uno que se vea bien, uno de estos miras de cuenta que parece una foto, pero este no son los huesitos del pez. Son los huesos, son las escamas, sí, 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 definitivo. El pez muere y en este caso, en este caso se hunde. Entonces, en este momento, cuando el pez se hunde, empieza la descomposición o sigue la descomposición hasta que queda en el sedimento, hasta que queda en el fondo oceánico y de ahí es cubierto. Y una vez que es cubierto, bueno, pueden seguir los procesos de descomposición, pero llega un punto en que la descomposición se separa y comienza la mineralización, es decir, minerales. ¿Cuántas piezas hay en la exposición, Alberto? Ay, no sé, son como cuatrocientas, más o menos. Cuatrocientas y son de El Vallecillo, son de Nuevo León. Es una parte nada más. Es algo curiosísimo, o sea, en esta parte del planeta estaba o se han recogido este tesoro para entender la historia de la Tierra y que son del periodo Cretácico, ¿verdad? Son del Cretácico, de hace 94 millones de años. Vamos a una pausita brevísima y regresamos, estamos en el Museo del Noreste, en esta exposición que hasta cuándo va a estar, Elvira. Ay, qué bueno, porque fue un trabajo enorme montarla, así es que qué bueno que se va a quedar el año completo. Vengan al MUNE los domingos y los martes es gratis. Regresamos bien pronto a platicar con el geólogo Alberto Blanco. Regresamos. Continúa viendo Taller Abierto. En esta hermosa ciudad de Puebla hemos llegado a todos los rincones del mundo. Mi mamá inició en 1968, es primero el sazón, ¿no? El sabor. Saborelos, saborelos, joven. A mí los tacos significan mucho amor, mucho esfuerzo. Viene desde mi padre que llegó aquí en el 79, 80. Empezamos a hacer platillos, empezamos a dar los insectos en taco, las presentaciones. Antes nadie vendía aquí a la cránea sin escorpión. Y ahora empieza este boom de los insectos, ¿no? ¿Qué crees? Ya puedes conocer los resultados del monitoreo de noticiarios que realizó el INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estos son los datos sobre el tiempo que los medios dedicaron a las precandidaturas a la presidencia. Coalición Sigamos Haciendo Historia, 86 horas, 9 minutos, 54 segundos. Coalición Fuerza y Corazón por México, 76 horas, 37 minutos, 22 segundos. A las dos precandidaturas del Partido Movimiento Ciudadano, 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. Entra a monitoreo2024.ine.mx Infórmate. INE Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del Seguro Popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis. Eso es estar del lado correcto de la historia. Con un Congreso de Acción Positiva para México. El Cambio Positivo. PAN Nuevo Canal 28 Somos el canal de Nuevo León. Me encantan estos programas, estos retos que me pone Elvira Ramos, mi compadre, que fuimos compañeros en el periódico El Porvenir allá en los noventas, donde hay tanta información que tenemos que ser muy precisos e intentar hacer periodismo, o sea, breve y empezar de lo más general a lo específico hasta donde alcancemos. Tienen que venir, de verdad, que esta es nada más una invitación para que ustedes vengan y descubran, se maravillen con estas evidencias que tienen tal belleza que parecen obras de arte, Alberto Blanco. En realidad sí. Alberto es biólogo con especialidad en paleontología y un doctorado en geología. Así es. Vamos a… y fíjate que es bien curioso, Alberto, que como ya me aburrí de ver tantas cosas en YouTube, ando bien clavado en la historia y en el origen del hombre y tratar de entenderle un poco al tiempo. Correcto. Hay tres eones, ¿verdad? Hay tres eones, entre dos, sí, hay tres, o hay cuatro tal vez, reconocen lo que llaman el jádico y luego tienes el arco eosóico. Bueno, dicen que hace cuatro mil millones de años, cuatro mil millones de años, ¿se hizo el Big Bang o se formó la Tierra? La Tierra se formó hace aproximadamente cuatro mil seiscientos millones de años, el Big Bang es hace trece mil quinientos, catorce mil. Vamos entonces a cuatro mil seiscientos millones de años, una bola primero estaba incandescente y luego de los cuatro mil seiscientos millones de años, ¿cuándo se apagó o se enfrió? Bueno, fueron procesos que, bueno, la Tierra de enfriarse no ha terminado de enfriarse, por decirlo así, pero la superficie, bueno, sí, tardó unos miles de años y después, aquí lo que es importante es, por ejemplo, el planeta surge hace cuatro mil seiscientos millones de años y apenas hace, no sé, hay dudas entre cuatro mil, tres mil ochocientos millones de años, es que surge las primeras formas de vida, pero que eran formas microscópicas, pero la diversidad de vida, ya como medio la conocemos, imagínate, surgió hace quinientos millones de años, es decir, pasaron cuatro mil millones de años sin que existiera la vida como nosotros la concebimos. Mira, qué bien lo dices, porque le dije a Alberto que nos hiciera el favor de considerarnos como si estuviéramos en el kinder, o sea, de los cuatro mil quinientos millones de años, durante cuatro mil no había vida, los últimos quinientos millones de años, entonces ya surgieron los, pues, digamos que los seres complejos. Los complejos, porque sí hubo microorganismos en los nuevos 3.8, bueno, hay sus dudas ahí, y luego fueron surgiendo algunos todavía después de dos mil quinientos millones de años, pero los importantes después de quinientos es cuando se ve esta diversidad como la conocemos, o más o menos como la conocemos. Estos especímenes, estos peces, son de hace noventa millones de años. Aproximo, noventa, noventa y tres millones de años, imagínate. Ya bien modernos, ¿verdad?, comparados con los quinientos. Relativamente modernos, sí, sí se puede. Ya bastante complejos, pues, de mucha variedad, y estos son los tamaños reales, o sea, son incluso tan complejos como las especies de ahora, y pues a mí se me hace que están muy grandes. De hecho, hay todavía más grandes, de hecho se han encontrado en otros sitios peces, imagínate, seis metros con contenido de peces de cuatro metros en su estómago, entonces, y gracias a eso podemos conocer muchas cosas, podemos saber qué comían, dónde vivían, cómo nadaban, etcétera. ¿Cómo? Ahora, sí, Alberto, por favor, platícanos, cómo es posible, por qué en Vallecillo específicamente hay este tesoro de fósiles. Es que, imagínate un océano, pues, como el mar, los mares actuales, pero en aquel entonces la temperatura era mayor, imagínate, mucho mayor, estás hablando de que por ese entonces tal vez eran 40, 41 grados de promedio en primavera. Entonces, eso trajo mucho lo que es cambios en la concentración de oxígeno, y ya se cuenta, en el fondo del mar, pues no había oxígeno, y muchos organismos cuando morían, y como tú bien lo mencionaste hace un momento, caían al fondo oceánico, pues ahí se preservaban, porque no había quien se los comiera una vez que cayeran al fondo oceánico, y fue lo que permitió esta preservación. Que lo sorprendente de Vallecillo es que esto no es común, te fijas, esto no es común, lo más común es que el organismo se descomponga, se pierda y se acabó. Entonces, que tengas en Vallecillo una preservación poco común, imagínate, y aparte, con muchos, muchos ejemplares, eso es bastante importante, y es lo que queremos que los chicos vean, ¿no? A ver si puedes alcanzar a tomar esto, Pelón, yo sé que tú puedes hacer magia, platícanos, Alberto. Mira, esto es Norteamérica hace 90 millones de años, y hay algo interesante, nosotros estamos, donde están los textos, ahí es donde estamos nosotros, y nos podemos comunicar, nos comunicábamos con el Océano Ártico, por un mar, si lo viste, ese mar que se llama Mar Interior de los Estados Unidos, y es importante porque ahí había unas formas enormes, que si las tenemos en esa parte de Estados Unidos, posible las tenemos aquí porque estamos conectados. No es que se haya secado, me decías, es que todavía se movieron las capas y surgieron las montañas tan bellas que nos distinguen. Sí, tú tienes que la corteza, lo que es la parte superior, se llama litósfera, está dividida en placas. Estamos hablando del tiempo de Pangea, o sea, Pangea se separa en el Cretácico, me decías, ¿verdad? Pangea se separa en el Cretácico, mucho antes, pero, ojo, eso es algo que sí es bueno, que qué bueno que lo mencionas, muchos toman a Pangea como el punto de partida, pero Pangea es también moderno, hubo otros continentes desde antes. Anteriores a uno. Sí, sí, porque Pangea se forma relativamente entre el Triácico y Jurácico, entonces hubo otros continentes que tenían también dos mil, tres mil millones de años y Pangea es pues bastante moderno, es decir, es una, digamos, es un punto de partida y algo que es importante es que Pangea se partió por muchos lados y un lado es por México, Pangea se partió en México. Por eso, muchas de las rocas que la gente puede ver cuando sale a campo, especialmente en estados como San Luis Potosí, pues muchas son reflejo de la apertura, imagínate de la división, aquí como en México. Yo pude haber estudiado lo que tú, de verdad que me apasiona este tema. Estamos en el Museo del Noreste, fuimos mar, Vallecillo, Cretácico. El Cretácico es, ¿qué tiene que ver con el Jurácico? Bueno, dentro de… ¿Cuál es primero? Primero es el Jurácico, dentro de una era, o sea, tú hablaste de los eones, un eón se llama Fanerozoico, ese tiene tres eras, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico, y el Mesozoico tiene tres periodos, Triácico, Jurácico y Cretácico. Y el Cretácico que empezó hace 145 millones de años y terminó hace 166, perdón, hace 66, perdón. Entonces, el Cretácico está por encima, es decir, es más reciente que el Jurácico. Termina el Jurácico y empieza el Cretácico, ¿sí? ¡Guau! Regresamos bien pronto. Estamos en el Museo del Noreste, fuimos mar, Vallecillo, Cretácico, Nuevo León, platicando con un especialista, Alberto Blanco, que le sabe a la paleontología y a la geología. Y regresamos bien pronto. Continúa viendo Taller Abierto Un movimiento sin precedentes que no conoce fronteras, La Fuerza de las Mujeres en Latinoamérica, que con tenacidad proponen cambiar nuestra sociedad. Fuerza Latina, jueves, 11.30 de la mañana. Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo. En estas elecciones con INE participó. INE Tu vida despega desde un nivel lleno de música, aplicaciones y, claro, videojuegos. En los juegos de deporte regularmente lo más importante son la física. Estos juegos tratan de hacer mucha realidad. Nivel 5, miércoles 5.30 de la tarde y sábado 5.30 de la tarde. ¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ellos se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo. INE Nuevo Canal 28 Somos el canal de Nuevo León Esta pieza de arriba se llama gílicus arcuatus. ¿Y la de abajo? La de abajo se llama hequelictis. Que son parte de los nuevos hallazgos que ha hecho. Hay varios equipos que han trabajado aquí. ¿Cuál es tuya? Pues está una que es, bueno, no sé exactamente dónde la han ubicado, pero mía es una que se llama Vallesigictis, multivertebratum es mía. Esta es, mírala, aquí está. Anda, esta especie la creé yo. Es que me tocó de casualidad leerla, entonces me acordé rápido. Sí. Oye, cuéntale a la gente, explícanos, hazte para acá Alberto, please. ¿Cuál es la tuya o cuál es? Bueno, esta es la especie que creé, pero no es este el espécimen que yo describí, pero ya cuando, primero tú encuentras un espécimen, ves las características y las comparas con otros de otras especies y ya cuando tú ves que no pertenece a ninguna especie, ya que revisaste a todos, ya puedes entonces decir que vas a crear la nueva especie, pero lo tienes que publicar, lo tiene que aceptar la comunidad científica. Entonces tú dices, mira, yo encontré… Este es tuyo, no has dicho. Sí, o sea, esta especie yo… Tú la descubriste, tiene tu nombre, tú la bautizaste. Yo la bauticé, sí, yo la bauticé. Este nombre de Bayesigictis multivertebratum es un nombre que yo puse, sí, sí. ¡Guau! Sí, sí. Y después… De verdad, eres parte de la historia ya. Te digo, cuando nos vayan a ver dentro de unos 200 años en algún dispositivo, van a decir, mira, él hizo la de Bayesigictis. Sí. Sí, es bonito, aunque sería todavía más práctico ser parte de la historia siendo un fósil, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, entonces ya después gente va encontrando más fósiles, los va encontrando más, los compara y cuando los compara dice, ah, mira, este se parece a Bayesigictis o encontramos las características de Bayesigictis, este es Bayesigictis. Pero puede ser que alguien más descubra una nueva especie o lo que se ha pasado que de pronto ven las descripciones, dicen, oye, esta descripción como que no y pueden cambiar el nombre con el paso del tiempo. Esa que está ahí es impresionante, ¿verdad? Porque está súper grande y así era una especie como de víbora, como de anguila. De hecho, es un mosasauro, es un reptil y sí, estos alcanzaban estos tamaños. Bueno, hay unas formas, por ejemplo, en Texas que alcanzaban los 15 metros. O sea, eran lugares donde no te convenía bañarte, pero sí, sí, son unas formas extraordinarias. Por eso la importancia del lugar, porque esto no lo tienes todos los días. O sea, hay lugares que tienen una cantidad enorme, por ejemplo, hay un lugar que se llama... ¿Cómo es posible esta maravilla, Alberto? Explícanos, esto parece una escultura. O sea, ¿me dices que esto es real? Esto es natural, sí, sí, sí. Esto es natural. Lo que pasa es que hay que prepararlo bien. Hay una persona que se encarga de prepararlo porque no se encuentra así, se encuentra cubierto y llega un experto. Pero te digo que hay procesos, ya más de la química, que son los que hacen que la piel se descomponga, entran minerales, entra agua con minerales al hueso y lo preserva. La parte original del hueso se va, pero queda entonces ese reemplazo, ¿no? Y por eso queda de esta manera. Acuérdate que como también hay movimiento de corteza, eso a veces al moverse también altera la forma del fósil. Yo pensé que iba a durar esta entrevista cinco minutos y nos llevamos todo el programa y nos quedamos a la mitad. Esta nada más es una invitación para que venga. Hay un guión maravilloso, muy, pero muy nutritivo y hay muchísimo que ver. De verdad, felicidades y muchísimas gracias. Tenemos que felicitar al ingeniero Mauricio Fernández porque él es parte muy importante de este trabajo, de esta preservación, junto con universidades alemanas. ¿Dónde hiciste tu doctorado, Alberto? Mi doctorado, mi estancia larga la hice en la Universidad de Karlsruhe. Ahí fue donde escribí, aprendí a escribir y en el Museo de Historia Natural, también de la misma ciudad. Ahí aprendí a escribir, aprendí a preparar material y ya. Ahí los de Alemania dicen, queremos ir a Vallecillo, necesitamos un regio montano que nos dé hospedaje allá en Monterrey. Esta es una localidad, he dicho, de importancia mundial, para que veas lo que hay aquí. Oye, Alberto, ¿y vienes seguido a dar visitas guiadas o dónde puede uno, cada cuando vienes o cuándo vas a dar una charla? Bueno, yo me dedico ya a cuestiones educativas, trabajo en otra institución, pero eventualmente hay colaboraciones puntuales con el museo para algún tipo de recorrido o hay colaboraciones puntuales para sitios de conferencias. Bueno, pues la gente se comunica aquí al museo y le hablan a Alberto para que venga y les dé una charla. Muchísimas gracias, Alberto. De verdad, felicidades por tu trabajo, por tu dedicación, por toda tu carrera. Vengan al Museo de Historia Mexicana, en el complejo está el Museo del Noreste y aquí está esta maravillosa exposición, gratis los martes y domingos. De verdad, yo estoy muy emocionado. Échenle una miradita ahí en YouTube a las eras y descubran dónde mero está el Cretácico y el Jurásico, que están ahí pegaditos. ¿Verdad, Alberto? Así es. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias, gracias por invitarme y bueno, se les invita a que vengan a ver la exposición. Fuimos mar, fuimos mar. Todo esto se encontró aquí en Nuevo León, en Vallecillo. En la cámara está Roberto El Pelón Elizondo, mi compadre, y Alberto de la Garza es nuestro productor. Allá está Eder, Eder y Jota también aquí, bien bañado. Adiós, gracias. ¡Gracias! A continuación, nivel 5. ¿Qué será lo que nos impulsa a seguir siendo imparables? ¿Es ver reflejado nuestro origen y carácter en montañas tan imponentes como nuestra historia? ¿O será nuestra búsqueda constante de algo mejor, de lo nuevo, del futuro? ¡Celebremos a las y los neoloneses que hoy son más fuertes e imparables que nunca! ¡Nuevo León! ¡Celebremos 200 años de ser imparables! El Gobierno del Nuevo Nuevo León Este domingo 10 de marzo, celebremos la decimoprimera edición del Día del Patrimonio de Nuevo León. Disfruta de las actividades gratuitas que numerosas instituciones públicas y privadas han preparado para ti en diversos municipios del Estado. ¡Vivamos en familia lo que nos hace únicos como habitantes de Nuevo León! Día del Patrimonio de Nuevo León ¡Descubre y vive lo nuestro! Consulta la programación en www.patrimoniodenuevoleón.org www.patrimoniodenuevoleón.org Nuevo Canal 28 Clasificación A Apto para todo público Transcribirte yowed Después, concebio. ¡Suscríbete al canal! ¡tedes escaces de este video! ¡No! É outtes escaces de este video!